Siguen los llamados a revisión para Hyundai y también para Kia, se están retirando del mercado casi 92.000 spray utilities y también sedanes porque corren el riesgo de incendiarse, así que atención mi gente, hasta que los concesionarios puedan realizar una reparación gratuita, los conductores deben estacionar afuera y lejos de las estructuras, esto lo indicó el propio fabricante. Los vehículos retirados incluyen varios modelos nuevos y populares como el Hyundai Palisade, modelos del 2023 y 2024, el Hyundai Tucson 2023, también el Hyundai Sonata, Hyundai Elantra, el Kona, el Kia Soul, también del 2023, el Kia Sportage y el Kia Celtos del 2023 y 2024. El problema se debe a un defecto de fábrica que involucra una bomba de aceite de la transmisión. Si en esta parte hay un cortocircuito, los conductores pueden notar que sale humo por la parte baja del vehículo, olor a quemado o derretimiento. A veces el motor no se puede apagar y notará que se activan las luces de advertencia en el tablero. Kia y Hyundai dicen que los propietarios pueden seguir conduciendo estos vehículos, pero que deben estacionarse fuera de los garajes hasta que estén reparados. Hasta el momento no han habido incendios, choques o lesiones relacionadas con este defecto y como siempre los concesionarios reemplazarán las bombas de aceite defectuosa sin cargo alguno. También los propietarios pueden comunicarse con Hyundai al 855-371-9460 o con Kia al 800-333-4542 para más información. Recuerden amigos que hay millones de autos en las carreteras que necesitan reparaciones. Para averiguar si su automóvil es uno de ellos, consulte el sitio web nhtsa.gov. Y amigos, si conocen a alguien, algún propietario, por favor compartan la información. Nos estaremos encontrando muy pronto con más noticias aquí en Automotriz TV. Chao, cuídense mucho.